hola dale likes a mis vídeos suscríbete en mi canal así otras personas tienen acceso a este conocimiento y todo lo que voy a decir acá lo voy a decir en función de mi experiencia contacto cero ley del hielo maltrato emocional maltrato psicológico hacia alguien la ley del hielo también puede ser una forma de venganza o una forma de tortura la gente dice yo le aplico contacto cero a mi ex pero el contacto cero tiene que servir de si es que vos lo utiliza de manera positiva para durante ese tiempo que vos te alejas de tu ex trabajar en ti mismo si el contacto que ustedes tenían era agresivo discutían todo el tiempo no había entendimiento el contacto cero cero sirve para dejar de cometer errores y hacer un trabajo de introspección o un trabajo de magia o rituales pero recomponer la energía la mente las emociones de uno lograr una mejor versión para volver a tomar contacto y hacer las cosas de la mejor manera posible ahora mucha gente fuera de contexto aplica la ley del hielo o aplica el contacto cero simplemente para afectar a un ex o a un novio o a una novia simplemente para hacerlo sentir mal y por muchos otros factores que justamente los voy a hablar acá o sea el contacto cero puede tener puede ser una herramienta dentro de un proceso muy positiva o puede ser una herramienta destructiva cuando es destructiva bueno cuando la persona que aplica el contacto cero no lo está aplicando la ley del hielo dentro del contexto de una estrategia saludable para retomar el contacto o para cerrar una relación yo tengo una última charla contigo aclaró todo si tú me demandas algo si tú me preguntas algo si tú me preguntas qué pasó yo tengo el equilibrio mental y emocional para decírtelo para soltarte sigo mi camino pero eso de que no me importa lo que te pase y hace un mes hace dos meses éramos estábamos unidos y yo creía que eras un gran amor mío y de pronto no te hablo más no me importa nada de lo que te pase y esto falta esto pasa perdón por la falta de desarrollo emocional por la falta de trabajo interior entonces las personas como se sienten dolidas se sienten inseguras y hay una gran crisis en la relación continuas la relación o no la continuas eso no viene al caso con lo que de lo con lo que estoy explicando yo te aplico el contacto cero la ley del hielo para que tú la pases mal pero el problema lo tengo yo que no puedo hablar como una persona adulta entonces te aplico el contacto cero tengo el control tengo el poder de la situación porque tú me vas a buscar te vas a desesperar más te vas a desesperar en buscarme más poderoso me voy a sentir yo y eso lo que pone en evidencia la falta de madurez emocional la falta de desarrollo emocional la falta de trabajo interno uno se debe sentir seguro porque es una persona segura ha reducido sus temores ha sanado heridas se comporta como una persona adulta entiende que esa otra persona que no está a tu lado que era importante para ti puede haber cometido errores tú también pero tú tienes que hablar con la persona y aclararle lo que pasó y en todo caso si tú quieres volver bueno eso se verá no pero hay que hablar no simplemente dejar de hablarles sin saber hacia dónde uno va simplemente porque uno es y para tener el control no sé espero que se entienda esto porque esto lo hace mucha gente mucha gente dice aplícale el contacto cero a tu ex y se va a desesperar pero es que si se hacen en un contexto no de sanación o de conciencia lo único que vas a hacer es demostrar que sos una persona que le falta trabajo interior porque estás haciendo esto solo para desesperar y para castigar y para afectar negativamente a la persona y no estás invirtiendo el tiempo en hacer un trabajo de introspección solo en castigar me la aguanto me aguanto mi desesperación sigo funcionando como una persona inmadura y estoy esperando que mi ex se desespere entonces eso es eso es algo completamente inmaduro pero es que eso lo dicen un montón de youtubers que hablan de retornos de parejas que son coach psicológicos y mucha de esa gente no tiene experiencia mucha gente no tiene experiencia son personas de 20 21 22 años que experiencia tienen para hacer este trabajo hay que tener de 40 a 45 años para arriba para mí hay que tener experiencia en la vida que tú tienes que haber fracasado tiene que haber entendido los buenos tiempos los malos tiempos haber atravesado la enfermedad haber estado a punto de morir de la felicidad el tener cosas materiales el perder las togas el tener un plato de comida o sea el no tener nada para comer experimentar todo eso si vos lo sabes canalizar genera sabiduría interior entonces uno se conoce entonces uno como ser humano si alguien es el gran amor de tu vida y los dos han peleado y quizás se terminó todo y la persona necesita de tu ayuda para sanar para soltarte y para seguir su camino y tú no le quieres dar la ayuda por la falta de trabajo interior entonces tú dices no me importa esa persona que sufra que sufra que se desespere que me busque entonces eso es falta de introspección de trabajo interior los fracasos en relaciones anteriores generan que la persona no luche de la manera adecuada en todo caso no luche porque haya que luchar con alguien es una manera de decir no ponga su corazón no ponga su empeño no hago un trabajo interior también para hacer lo posible para reconectar y sanar la relación y volver o terminar en buenos términos la persona ha fracasado tantas veces que ya no quiere hacer las cosas bien tiene mucho miedo de ser herida de ser herido en el corazón en las emociones entonces no quiere hacer las cosas bien entonces qué hace ley del hielo te aplicó ley del hielo veo que tú de tres desespera más me demandan menos te contesto me siento más poderoso y voy a seguir fracasando en la vida y en los momentos clave donde hay que luchar por un amor no voy a saber luchar ni voy a luchar ni voy a tener la energía adecuada porque voy a seguir escapando y cuando haya que soltar y haya que hacer un proceso de hablemos por última vez perdonémonos quedemos en paz te deseo lo mejor te explico lo que me pasó como una persona adulta no voy a escapar me voy a seguir escapando en mi vida porque voy a creer que todas las personas me van a hacer daño porque de hecho lo sigo creyendo por eso aplico la ley del hielo el contacto cero muchas personas que utilizan la ley del hielo tienen miedo al compromiso simplemente entonces hay muchas mujeres u hombres que de pronto desaparecen no te hablan no te contestan de pronto te contestan con un emoticón en vez de darte una respuesta adecuada la respuesta que debería dar un hombre o una mujer que sabe lo que quiere en la vida y que de última si no quiere estar contigo te tiene que decir no no quiero estar contigo por este motivo por este otro lo que sucedió fue esto lo otro eso es cuidar a la otra persona eso es tomar en cuenta que es un ser humano la otra persona eso es empatía pero claro como no puede hacer esto la persona lo que hace es el miedo al compromiso el miedo a interactuar de una manera adulta entonces me escapo me escapo aplicándote la ley del hielo y de vez en cuando te suelto ni un emoticón hay personas que sólo rompen la ley del hielo para tener sexo esto es una verdad terrible pero es así sólo mi ex me habla cuando quiere el sexo rodrigo tiene sexo desaparece y me aplica la ley del hielo y vos porque seguir permitiendo eso es que él sigue haciendo lo mismo claro él sigue haciendo lo mismo porque vos seguís jugando el mismo juego donde le das todo el poder vos te desempoderas le das todo el poder cuando se despierta el deseo sexual te busca y después no se preocupa por ti entonces hay personas que no son medicina para otros seres humanos medicina significa que con tu corazón con tu energía con con la manera tuya de ser y de actuar en la vida tú vas a ayudar a que la otra persona evolucione quizá no es tu gran amor y vos querés soltar a la persona y no la más pero la vas a ayudar dentro de lo que puedas y no simplemente la vas a usar la vas a usar a veces si este ley del hielo este contacto cero son simplemente corazas corazas porque no me quiero mostrar cómo soy porque no quiero perdonar porque no puedo llevar un conflicto de una manera adulta y por supuesto que no significa con esto estoy diciendo no está mal el contacto cero no utilizado dentro de un contexto adecuado inteligente y sabio pero no simplemente te aplico contacto cero porque yo tengo problemas de madurez interior entonces te maltrato entonces una forma de venganza hay mucha gente que no se puede enamorar y vuelve a utilizar a una ex a una a una expareja un ex novio una ex novia esposo esposa y vuelve simplemente para usarla para pedirle favores dinero sexo y cuando me ha dado todo te dejo te suelto entonces no te ayudo entonces te estoy hundiendo porque no me puedo enamorar porque no puedo resolver y terminar una relación de una manera madura o no puedo continuar la de una manera madura la ley de el hielo o el contacto cero puede ser un proceso de destrucción de la de la autoestima de la otra persona entonces hay que tener cuidado cómo se aplica todo esto porque van a encontrar muchos youtubers hablando de esto diciendo tu ex va a saber lo que es bueno entonces le vas a hacer el contacto cero le vamos a bajar el orgullo vamos a aplicar la ley del hielo cuidado que vos podés estar con las mejores intenciones porque no creo que que alguien haga daño a propósito no bueno hay de todo en este mundo alguno lo hará solamente para castigar y por venganza en eso estoy equivocado hay gente muy jodida pero tú tienes que entender que es un proceso en donde se puede destruir la autoestima en la otra persona entonces hay que pensar muy bien lo que está haciendo de verdad lo que yo estoy haciendo la ley del hielo el contacto cero lo estoy aplicando de una manera inteligente o simplemente busco dañar y socavar la autoestima de la persona o es eso lo que estoy haciendo yo estoy creyendo que estoy haciendo otra cosa yo estoy creyendo que estoy recuperando el amor de una de un ex el interés y en realidad estoy socavando el autoestima entonces estoy amando de una manera consciente de esa persona o no por eso una cosa es si tú estás muy mal con la persona hay que cortar el contacto para trabajar en ti porque cada cosa que dices peleas discutes chocan energéticamente entonces eso es una situación y otra situación es castigar maltratar destruir la autoestima de la persona eso no está bueno por lo menos me parece que cualquier persona coherente diría lo mismo no la persona que te busca y a la cual tú le le aplicas el contacto cero o la ley del hielo va a recibir todo el tiempo que te busque un fuerte rechazo y este rechazo va a afectar su autoestima y quizá esta persona no tenga a nadie que la pueda ayudar explicándole qué hacer que no hacer porque en esos casos el trabajo que la otra persona tiene que hacer si vos le estás aplicando el contacto cero la ley del hielo por maltrato sin darte cuenta de que vos estás socavando en el autoestima o te pasa a vos la respuesta es que la persona debe hacer un trabajo introspectivo de sanación de empoderamiento dejar de buscarte porque más te busca más tú le vas a querer aplicar esto o a más a ti te van a querer aplicar esto y no te va a hacer bien entonces es una forma de maltrato emocional y psicológico y para mí por supuesto que esto va a afectar tu energía tu campo energético tu chakra te va a afectar completamente porque hay una persona que busca hacerte sentir culpable porque hay una persona que busca castigarte porque hay una persona que no se está comportando con empatía o quizá eres tú el que está haciendo esto tú no te está comportando con empatía entonces las cosas hay que usarlas con una sabiduría no simplemente para afectar a la otra persona entonces muchas veces la gente dice mire yo hago esto para que reaccione mi ex pero quizá la reacción que vos vas a encontrar en tu ex es que a tu ex le estás es socavando la autoestima no estás lo estás lastimando lo estás hiriendo por eso hay que saber cómo uno aplica todo esto de una manera sabia espero que se entienda el sentido del comentario mío porque esto es para ayudar si la cosa está mal con alguien lo mejor es tomarse distancia no espere que la otra persona le le pida un tiempo le aplique el contacto cero la ley de bien ustedes se cuenta tengo que trabajar en mi energía en mi mente mis emociones otro plan nuestra estrategia porque peleamos todo el tiempo y se va a cansar esta persona de mí y me va a mandar al carajo ahí uno tiene que darse cuenta para no seguir deshilachando no seguir auto destruyendo la relación pero no para castigar a otra persona son cosas distintas por eso a veces el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones a veces creemos que hacemos un bien que estamos intentando reconectar con el amor y lo que estamos haciendo es jugar un juego donde estamos maltratando a la persona que nosotros decimos que queremos o a la persona que hace un tiempo atrás decíamos que era la más importante en nuestra vida entonces hoy perdimos la empatía buscamos castigar a la persona no nos importa lo que pase y nos sentimos que estamos empoderados y yo y yo pregunto estamos empoderados o estamos jugando los juegos del ego como como a veces nos suele pasar a todos los seres humanos en nosotros